Nunca dijo adiós, nunca pidió perdón Hombre con buena dignidad, pero ¿quién iba a pensar que mientras tanto, mientras tanto La vida le hizo cambiar y triste solución, fiel a la botella de ron Cada su vida era ya, tropezó o se tiró, nadie sabe lo que pasó La botella rota está, ya no podrá beber más Ni una sola vez Nunca supo entrar en la vida de los demás Todo por no poder encontrar un sentido a la realidad Y sin pensarlo, y sin pensarlo, todo un camino equivocado Todo se derrumbó, la batalla y la guerra perdió No hay tiempo para echarse atrás Tropezó o se tiró, nadie sabe lo que pasó La botella rota está, ya no podrá beber más Ni una sola vez Ya acabó el dolor Ya todo terminó No hay tiempo para echar, ya no podrá beber más Ya todo está, ya no podrá beber más Tropezó o se tiró, nadie sabe lo que pasó La botella rota está, ya no podrá beber más Ni una sola vez, ni una sola vez La botella rota está, ya no podrá beber más